¿Me traes la pera? Sí El tema es que nos da un palazo extremo Ir a coger cualquier cosa Aunque hay una cocina por aquí Pero aún no la tenemos preparada Y nos toca subir hasta ahí arriba Esto... Vivir aquí es un deporte constante ¿Que te has dejado el móvil? Pues nada 200 calorías ¿Que tienes sed? 300 calorías Depende de la zona por donde estés Aquí quemas más calorías que en el gimnasio Básicamente porque no voy nunca Así que... Te tiene que borrar y todo Puto gimnasio, eh Este vlog, aunque parezca así Que estamos así del cheiling tal Va a ir de misiones Voy a... Vamos a cumplir misiones en este vlog Y la primera misión de ahora es Ir a por la pera Es una misión, eh, realmente Porque la pereza que da ir Subir hasta ahí arriba A por una mierda de fruta así De peras, misión La misión de las peras Bueno, ojito con lo que estás pensando Pues, eh Comienza bien la misión, eh La misión de las peras De peras, misión Starts now Eh, porque quiero una cerveza Si no al igual sube a por mi pera Eh Que estoy cumpliendo una misión Muchas gracias Gracias, nene Cuidado Ah, ¿qué haces? Joder, tenía que soltar la misión Para darla por finalizada Están buenas las peras Me recuerdan A las de mi pueblo Me hace gracia, pero... Ah, hostia A mí también me recuerdan A las de mi pueblo Las dos peras Si ya hablaremos Seguramente Si nos sigues en Instagram Ya sabrás lo que nos hemos comprado Porque no nos hemos podido esperar Y he tardado un poco En hacer este vídeo Básicamente porque el vídeo Que iba a hacer Para enseñar esto Pues Se jodió la tarjeta Y me tengo que hacerlo otra vez Pero no pasa nada No pasa nada Bueno, pero... Hay que decir Que yo saqué La tarjeta del ordenador Vale, bueno Yo no lo quería decir Pero ya que La veo tan dispuesta Bueno, a ver Pero porque no está claro Que fuera mi culpa En un berrinche Que tuvimos en casa Que, bueno Tenemos berrinches Porque me grabó Dormida con la baba Colgando en el sofá En un berrinche Que tuvimos Que, bueno Tenemos un berrinche Cada... Hay unidades temporales Para calcular este tiempo ¿Qué hay menos que una micra De tiempo O una centésima? ¡Qué mentira! Bueno, que hubo un berrinche Y yo cogí la tarjeta Que había en el ordenador Es verdad Es verdad Conecté la tarjeta Para pasar todas las tomas Y ella ¡Que me hagas caso ahora mismo! Y como no le hacía caso Sacó la tarjeta Directamente Cuando se estaban pasando Todas las tomas ¿Y qué pasó? Que se ha jodido La... ¿Cómo se llama? La... Bueno La partición O yo qué sé Qué movida tecnológica Pero que la tarjeta Ponía error Y que si la quería formatear ¡Claro! Una tarjeta llena ¿Quieres formatearla? De puta madre Así que La segunda misión Será Grabar unas tomas Epic Aquí Saltando en la cámara ¡Claro! 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 me lo pide ella es que me da mola pero el otro día me dio en la nariz yo no yo yo por eso quería conservar las las tomas del otro vídeo pero no puede ser y básicamente la misión de ahora será poner alguna de estas pegatinas en la furgo pero que quede bien es yo mira me pongo a diseñar y todo me mola que flipas todo esto ahora a la hora de poner pegatinas soy malo no lo siguiente pero bueno por eso lo considero una misión como que no soy malísimo con una de pegatinas que pongo siempre ahí y tal y siempre siempre pongo y la quito las veces que fallo pero bueno por eso lo considero una misión lo bueno este de este kit de pegatinas es que puedes cortar cada frame y separarlas todas entonces no tener que ir con esto siempre entonces te las guardas todas y coges esta y ves más o menos como queda y si te mola pues la pones y si no no porque yo soy especialista en sacarla poner a ver si queda guay y se te engancha un trozo ya tienes que sacar y bueno ya la has liado entonces esto puedes recortar y más o menos ves cómo queda este es el primer pack que he sacado que bueno realmente hay fabricado unos unas 24 láminas no hay más entonces el siguiente pack igual lo repito o lo hago con diseños diferentes la idea es ir cambiando diseños entonces este es un poco un random pack aquí rollo no sé a mí me flipan las armas una tabla de surf mordida y varios tipos de furgo básicamente la mía pero varios pins este rollo zombi killer este rollo militar rollo combat cargo combat y este dealer oa ver una furgo blanca con ruedas negras y ya está que te sigue muy cerca del coche wala bien el fondo hoy las furgos blancas son las que más me cagan por la calle porque es de gente que se la suda todo básicamente y una furgo blanca siempre pretende pasar desapercibida porque a ver las pelis y está muy guay como furgo negra tal no sé qué pero la furgo blanca es la que realmente lleva el temica así que bueno creo que caerá esta furgo y la peña flipará porque verá la pegatina de esta furgo y luego verá que es la misma furgo hostia entonces creo que las candidatas van a ser la tabla de surf rollo así vertical el ar 15 como aquí y la furgo la meteré aquí haces así a ver la clave es usar unas tijeras no pero esto también va sobrado a ver tengo que decir que mi estilo es un poco gore porque en este un ataque de tiburón en este zombies y sangre por todas partes y aquí un arma tal entonces no sé si esperabas algo de flores hawaiian primavera pues yo no tengo ese estilo lo siento mucho llega el momento de cumplir la misión como lo voy a cagar ya lo veo esta es chula porque molan tanto las pegatinas la va pillando rollo además el azul este me flipa no es demasiado no pensaba el el fuck aquí sabes fue que transporte es que va a caer de pleno vamos el tema es mantener toda una no sé una una lógica una lógica geométrica no entonces todo esto hace como un cuadro que es más o menos dos tercios de toda la puerta entonces voy a meterle aquí una pegatina redonda pequeña y aquí la tabla cerrará todo todo el frame y así ha quedado el tema entonces bueno me mola bastante igual mañana lo cambio todo otra vez pero de momento así se queda y por último la cuarta misión que es montar todo este vuelo que ha sido un poco un experimento y el cual me va a llevar bastante curro de editar que bueno lo acabas de ver pero yo ahora mismo no tengo ni idea de lo que va a salir así que bueno espero que te haya molado y nos vemos en el siguiente no 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 Gracias por ver el video.